Vamos a ver una magia con uno de los productos más peligrosos que existen en el planeta Tierra. La nata. Janifer, me gustaría que hicieras en esta zona de la mesa un círculo. Bueno, no te preocupes. Es ok, es ok. Si yo giro con el dedo... Pero mira, otra vez. Esta nata llama a la moneda. Cuidado, porque esta parte es peligrosa. Mira, mira, ahí va. Un, dos, tres y... Ah, no. Fallaos. Espera. Creo que ha habido lo que se llama una obdecación en la zoflagia. La única manera de liberar es hacer una válvula de escape. Aquí dentro, la presión dulcísima. Es peligrosísima. Intentaré que atraviese el espacio-tiempo dulcísimo y salga por el otro lado. ¿Tiene que entrar? Apartaos, porque esto puede explotar. Vamos a apartarnos. Un, dos, tres y... ¡Ah!